Esta es una producción de Grupo Fórmula. Topaz, tú tienes otros. Mis problemas son muy mundanos. Tú vives del trueque. Yo prácticamente vivo de eso. Y me dedicaría al robo si no fuera tan complicado. No, es muy transparente. No, la verdad es que... No, 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 al contrario. Fíjate que ayer que fui a Santo Domingo porque Manuel Ferregrino me dijo Oye, güey, están... Así te dicen. Sí, están vendiendo unos resultados de pruebas por Santo Domingo. Y yo le dije, ¿neta? Sí. Y le digo, ¿me lanzo? Sí, güey, lánzate. Entonces me fui. ¿En mi moto? Sí. O donde usted gustara, Alex. Bueno, lo que pasa es de que quienes hemos paseado, hemos caminado varias veces por la Ciudad de México, estamos acostumbrados que sobre la calle de Nacional Monte de Piedad, que luego se vuelve la de Brasil, en donde está la Secretaría de Educación Pública, edificio precioso, y al lado la recién renovada Plaza de Santo Domingo, se apuestan personas que venden documentos falsos, apócrifos. Toda la vida. De toda la vida. O sea, ese lugar es bien interesante porque habla de cómo la ciudad, también en función de sus lugares se especializa en el delito. Esto como consecuencia de que durante siglos, los impresores que trabajaban en los talleres de Santo Domingo, proveían de toda clase de documentación a la ciudad entre estas facturas. Cuando estas se vuelven electrónicas y se quedan sin mercado, pues los falsificadores se dedican a otras cosas. Y Feregrino me dice, lánzate a ver el asunto de que los están vendiendo. Yo creí que iba a ser un asunto difícil. Eso sí es cierto. Yo creí que iba a ser un asunto complicado, y la verdad es de que lo que me sorprende es lo fácil que es ser delincuente en este país y en la Ciudad de México. Venimos de una semana en la que estuvimos discutiendo sobre el asunto de los hisopados truchos, como en argentino contemporáneo se le dice a las pruebas COVID-PCR falsas, porque unos muchachos argentinos se vienen a hacer el gran desmadre y están repegados como muéganos mexicanos y luego se sorprenden de que tienen COVID, pero hacen el gran argüende por allá y dicen, en México hay un mercado de hisopados truchos. Y lo que decía Feregrino coincidía con esa acusación hecha desde la lejana Argentina. Bien, pues me lancé. ¿Fuiste ayer a dónde? Fui ayer, es la calle ahí, ya es República de Brasil, es en Santo Domingo. Esto además está a ocho minutos caminando de donde el presidente Andrés Manuel, el doctor Jorge Alcocer y el doctor Hugo López-Gatell dicen que el asunto de la pandemia es algo controladísimo, que quienes vivimos de la infodemia lo único que hacemos es deteriorar. Bueno, ahí caminando, si el doctor López-Gatell lo hiciera en vez de lanzarse a caminar con COVID por la condesa, podría darse cuenta de que es posible conseguir esto. Además, el folder que me dieron era el gráfico y el gráfico traía de portada poli embarrado y Renata da primeros brujos como conejita. Y ahí te dieron tus resultados falsos, supuestamente de laboratorios Chopo. ¿Podemos escuchar la conversación que tuviste? Sí, en el Chopo, que es un súper laboratorio que tiene toda mi confianza, nunca me han dado un sobre así de bonito, eso sí lo tengo que decir a la balda. A ver, vamos a ver, esto lo presentamos anoche en la televisión, la conversación de Humberto Padgett para obtener un resultado falso. Además, tú pediste que te dieran un positivo, que tu resultado saliera positivo. Yo le dije al vendedor, o sea, uno no tiene por qué explicar, suelen pedirse negativos para que la raza pueda ir a trabajar. Muchas empresas están pidiéndole a sus proveedores que ingresen con un resultado negativo, pero yo le dije, mi jefe, mi jefe, no siendo yo mi jefe, o sea, no siendo tú evidentemente, porque no te llamas Andrés Manuel, afortunadamente. ¿Cómo le pones Andrés Manuel Alcocer Obrador? Andrés Manuel Alcocer López, porque es Andrés Manuel López Obrador, Jorge Alcocer y Hugo López Gatell. Entonces, lo que yo decía, es que mi jefe tiene que evadir una diligencia judicial. O sea, se puede usar para muchas cosas. El mundo trucho es polifacético. A ver, y esta es la conversación. Va. Perdón, es que no traía el nombre ni el cambio. Este es el nombre. Ahí está su... Es Andrés Manuel Alcocer López. Diecisiete de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro. La fecha de nacimiento. No es mía, es de mi jefe. Sí, fecha de nacimiento. ¿Me lo puedes dar de hoy? Fecha de expedición, te preguntan. Hoy estamos a veintidós de marzo del dos mil veintiuno. Positivo, importante, positivo. ¿Te adelanto doscientos pesos, hermano? Cuarenta minutos. Cuarenta minutos. ¿Cómo te llamas tú? Tadeo, Tadeo. 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 Yo tengo la una veintidós, Tadeo. Una veintidós. Una veintidós. A las dos y media. Sin falla. A las dos y media, sin falla, te dicen. Sin falla. Sí, sin falla, no, no. Aquí estoy. No, hay droga. ¿No me vas a hacer llorar? No, diga. ¿No me vas a hacer sufrir? No, no, señor. ¿No me vas a hacer que me arrepienta? No, no, señor. Me lo encargaron de amadre, chaval. No, 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 no. Yo voy a hacer mi trabajo. Dicen, no, no, no. Cuarenta minutos. Cuarenta minutos. Pero vámonos de carnal. Sí, no, no te preocupes. Póbreme. Bueno, cuarenta minutos después. Dicen, la batalla regresa Humberto. Y ahorita viene, te dice. Su socio, Betadero. Manuel. ¿Vuelta, ya viene? ¿Me doy una vuelta? A ver, déjame marco. ¿Me la mandas por WhatsApp de una vez? Ah, bueno. ¿Cuál es tu número? Lo que pasa es que como de laboratorio también te le envían el PDF para tener la opción. Claro. Y la necesitamos de una vez porque es por un asunto de una diligencia. Claro. ¿Y te la mandaron? Sí, me la mandaron y me dieron los resultados. ¿Tú viste que yo le pedí encarecidamente a los... Muestra los pantallas. Ah, bueno, ahí están, ahí están. A los caballeros. Ahí está, pantalla. Yo les dije, no me vayas a hacer sufrir. Y lo que las personas hacen es de que primero me dan uno que dice todo positivo y en la interpretación me pone negativo. Y le digo, oye, güey, esto no puede ser. Tú querías positivo. Digo, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Y? Y me dicen, no, espérate, espérate. Pues es que luego estaban pisteando. Entonces, uno tiene que comprender a las personas y me dan finalmente un resultado adecuado y positivo. Positivo. O sea, por el mismo precio obtuviste un resultado negativo y uno positivo. Resolví, sí, un positivo y un negativo, aunque con valores de referencia positivo el que me dan como negativo. Esto no funciona. Luego utilizan... Esto está tomado de alguien que dio una hoja de análisis real. O sea, está falsificado sobre un original porque incluso la química farmacobióloga que funciona como responsable de laboratorios, del chopo, es ella, es su cédula profesional. O sea, esa persona sí podría incluso emprender, ella por razones personalísimas... Gabriela Olai Fuentes. Una acción penal. Una acción penal. Y mientras... ¿Y contra quién, eh? ¿Contra quién? ¿Contra los vendedores ambulantes de la Plaza de Santo Domingo? ¿Contra quién? Dije la fecha... Contra quien resulte responsable. Hablando de quien resulte responsable. Dí la fecha del diecisiete de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro como fecha de nacimiento porque es el día que nació Ernestina Godoy, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. A ver, vamos a hacer una pausa. Al rezar terminamos con... Bueno, concluimos, Humberto. Ayer en Santo Domingo fuiste a la Plaza de Santo Domingo y sin mayor problema, por cuatrocientos cincuenta pesos. Sí. Cuatrocientos cincuenta pesos. Dijiste, quiero un resultado positivo de COVID. Te lo dieron, te lo dan además como si fuera resultado de Laboratorios Chopo. Saludos a los amigos de Laboratorios Chopo. Sí. Pero, pues, están usando. Los están usando. Sí, es muy posible que porque el Chopo es el laboratorio que por mucho está haciendo el mayor volumen de pruebas de COVID porque tienen la red de laboratorios más grande en el país. Ahora, esto también se explica en que así como hemos vacunado poco, así como hemos dado pocos insumos a los médicos, así como hemos tenido pocos especialistas, así como etcétera, etcétera, desde el inicio hemos arrastrado el problema de las pruebas. Las pruebas son inaccesibles para muchas personas. O sea, en algunos lugares del país de verdad que es difícil hacerte una prueba COVID. En otros lugares el asunto es de que es una prueba que cuesta tres mil pesos y si se la tienes que... Y en otros se avanzó mucho, como en la Ciudad de México, hay que decir. Sí, sí. En la Ciudad de México, sí. Y en ese sentido, sí. No le estoy dando la bola para que la pateen lejos los pillos. Eran unos doce o quince caballeros distinguidos, duques y marqueses, los que estaban ofertando estos resultados. Yo no las conseguí preguntándole al segundo, al tercero, al quinto, al sexto, al primero. Así que lo vi y como cuando vas ahí sobre... vas por la colonia doctores y entras a Bertis y te dicen... Bueno, bueno, tu faro, tu rines, tus llantas. O sea, de inmediato te ven y te dicen, ¿qué necesitas? Les digo, pues mi prueba COVID. Y ya para la despedida le dije al amigo, lástima que no se grabó esa parte tan bonita de la conversación. Le dije, oye, carnal, y si quiero saber... No se grabó, no la pasamos. No, no, no la grabé. Lo que pasa es que tuve ahí un... Luego yo soy medio güey con el asunto este de la tecnología. Entonces le pregunté, oye, carnal, ¿y si yo quiero ser doctor en cráteres lunares? Me dice, ah, huevo, sí, 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 cómo no. Tu doctorado, sí. Sí, tu doctorado, claro que sí, güero. Oye, ¿y tú crees que este asunto le preocupe a la Secretaría de Salud? Pues, o sea, evidentemente no. Es que es este comercio ilegal que no ocurre en catacumbas, que no tienes que irte a los... Es completamente público, es completamente público. Repito, si Andrés Manuel quisiera caminar en vez de hacerlo en círculos como lo hacen los patios del palacio, de su palacio, y atravesara el Zócalo, empezaría a ver un país bastante distinto del que él una y otra vez nos dice que es. Y también decirlo, lo decíamos anoche en televisión, más allá del delito y de lo fácil que es delinquir en México, esto funciona porque hay una oferta y hay una demanda. Sí. Hay una demanda de gente transa que lo tiene muy sin cuidado, le tiene muy sin cuidado contagiar, y va a buscar sus pruebas falsas. Entonces, como hay esa demanda, se crea la oferta. Un pillo en cada hijo te dio. Pues sí. Bueno, gracias. Yo te dejo las pruebas, pero me voy con mi folder. No, sí, yo. Bueno, adiós. Adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.